esta es la aeronave que utilizó el presidente de méxico en su gira por centroamérica y el caribe un avión de la fuerza aérea mexicana en la cual viajó parte de su gabinete aeronave económica y muy veloz nada comparado como lo hacían anteriormente los expresidentes con el avión presidencial lleno de lujos y comodidades donde en cada viaje oficial este avión presidencial llevaba a familiares y amigos de la familia de la pareja del presidente vivían cada viaje como una novela hoy las cosas cambiaron el avión presidencial sigue en el hangar de la fuerza aérea mexicana y el presidente andrés manuel lópez obrador inicia su gira en este pequeño pero muy potente avión militar del 5 al 8 de mayo del presente año el presidente andrés manuel lópez obrador inició su gira por centroamérica la tercera internacional que realiza durante su mandato mediante la cual sostendrá reuniones con los jefes de estado y sus miembros del gabinete para abordar temas de migración así como implementar e impulsar programas de desarrollo social como jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida el primer país que visitó el presidente andrés manuel lópez obrador arribó a una base de la fuerza aérea de la ciudad de guatemala para luego reunirse en palacio nacional con el mandatario guatemalteco alejandro guiamate y así es como reciben al presidente andrés manuel lópez obrador en guatemala considerado el segundo presidente mejor del mundo acompañado de su esposa la escritora periodista profesora e investigadora mexicana beatriz gutiérrez müller pisan por primera vez tierra guatemalteca el presidente de guatemala se siente feliz al recibir al gobierno de méxico posteriormente firman el libro de honor y así dar paso a la conferencia de prensa donde abordan varios temas relacionados a la relación entre ambos países posteriormente el presidente de méxico aborda nuevamente el avión de la fuerza aérea mexicana para volar y llegar a la república del salvador donde ya lo estaba esperando el presidente najib bukele presidente de esta gran república con una gran ceremonia recibe al mejor presidente del mundo andrés manuel lópez obrador y así es como el presidente de méxico pisa tierra salvadoreña donde cumple el deseo del presidente nayib bukele en dar el doble de dinero y así aumentar el programa sembrando vida en esta nación y al mismo tiempo también el programa jóvenes construyendo el futuro pero como lo mencionó el presidente bukele estoy de acuerdo no tenemos que estar esperando y no podemos estar dependiendo de nadie tenemos que hacer uso de nuestro derecho a la autodeterminación como pueblos libres y soberanos y me da mucho gusto anunciar aquí en el salvador que a propuesta del presidente bukele se va a incrementar al doble el programa de sembrando vida y de jóvenes construyendo el futuro y vamos a aportar la misma cantidad el gobierno del salvador y el gobierno de méxico amigas amigos méxico y centroamérica avanzan en la lucha contra la pobreza y la marginación ante este acto el presidente del salvador hace mención que es un honor estar con obrador excelentísimo señor presidente de los estados unidos mexicanos a andrés manuel lópez obrador y a la comitiva oficial que lo acompaña a los señores miembros del gabinete del gobierno del salvador invitados especiales amigos de la prensa señores y señores bueno hemos recibido con mucha alegría y con a nuestro homólogo de méxico a una persona pues que admiramos mucho un presidente muy muy pues aparte de ser muy querido por su pueblo es es un referente en el mundo y en latinoamérica terminando esta reunión el presidente de méxico sigue su gira por estos países de centroamérica y en la parte noche llega al país de honduras donde la misma presidenta de esa nación ya lo estaba esperando con los brazos abiertos ya que es la primera vez que un presidente de méxico visita estos países es un hecho histórico jamás visto en la historia de méxico la presidenta de honduras siomara castro se siente muy emocionada al tener bajo su techo al presidente andrés manuel lópez obrador el presidente de méxico recibió de manos de la presidenta de honduras siomara castro de celaya la orden civil josé cecilio del valle que se entrega a funcionarios extranjeros distinguidos cuyas actuaciones tienden a fortalecer la integración de los estados latinoamericanos en honduras se reafirma la convicción de impulsar un proyecto de desarrollo y bienestar en centroamérica para arraigar a las personas a sus lugares de origen y así evitar que tengan que abandonarlos el presidente dijo que el gobierno de méxico colabora con este país en la aplicación de los programas jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida este programa será masivo y que beneficie a millones de personas de la región para lo cual es urgente contar con los fondos de eeuu y como dicen en méxico presidente es un honor estar con obrador muchas gracias gracias rompiendo el protocolo y el ceremonial una post-data apoyamos la iniciativa de reforma eléctrica de la presidenta sumar a casa es un beneficio del pueblo de honduras sobre todo de la mayoría del pueblo que va a tener la posibilidad de contar con energía eléctrica barata precios justos de energía eléctrica para el pueblo de honduras felicidades de la ciudad y el presidente de méxico en esta larga gira de trabajo por centroamérica llega a la nación de belice cuya forma de gobierno está organizada en una monarquía constitucional parlamentaria donde la reina isabel dos funge como jefa de estado y es representada en el país por un gobernador general con el primer ministro de belice john briseño se atestigua la firma de la carta de intención en materia de cooperación bilateral para la implementación del programa sembrando vida en ese país en una primera etapa se beneficiarán a dos mil productores que recibirán un jornal para trabajar sus propias parcelas de igual manera el presidente de méxico anuncia la suspensión de aranceles en alimentos de exportación de belice a méxico queremos llevar a la práctica una auténtica cooperación a favor de nuestros pueblos por su parte el primer ministro de belice se siente honrado ante esta visita del presidente andrés manuel lópez obrador ya que nunca un presidente mexicano había visitado estas regiones acompañado de su esposa beatriz gutiérrez müller en ese mismo espíritu mi gobierno está ayudando con respeto a las soberanías a países vecinos del caribe y centroamérica en la aplicación de programas sociales como los que hemos llevado a cabo en méxico desde hace más de tres años de manera muy especial el programa sembrando vida que ya va a aplicarse en belice en belice acabamos de ser testigos de la firma de este acuerdo se va a apoyar en una primera etapa a dos mil productores de belice que van a recibir un jornal para trabajar en sus propias parcelas sembrando árboles frutales árboles maderables el presidente de méxico sigue su recorrido por esta región del continente y el siguiente destino es el país de cuba una isla en el mar del caribe el presidente llegó desde el sábado al aeropuerto internacional jose marty acompañado de su esposa beatriz gutiérrez müller y fue recibido con una ceremonia protocolaria por el canciller cubano bruno rodríguez en el acto participó la banda de ceremonia del estado mayor de las fuerzas armadas revolucionarias para recibir al presidente de méxico con el presidente llegaron los secretarios de relaciones exteriores marcelo ebrard el de defensa luis cresencio sandoval y el de marina rafael ojeda y en cuba ya lo esperaba el secretario de salud jorge alcocer el presidente andrés manuel lópez obrador inició sus actividades en cuba al colocar una gran ofrenda floral en el monumento a jose marty ubicado en la emblemática plaza de la revolución en la habana acompañado del vicepresidente de cuba salvador valdor mesa inició en este sitio su último día de gira internacional en el cual se reúne con el presidente cubano miguel díaz canel en su mensaje a medios de comunicación tras la reunión con díaz canel el presidente andrés manuel lópez obrador dijo que seguirá abogando porque estados unidos levante el bloqueo a cuba e indicó que insistirá al presidente joe biden en que no excluya a ningún país de américa en la cumbre del próximo mes en los ángeles y así es como el presidente de méxico termina esta histórica gira de trabajo por centroamérica y el caribe y hoy en la tarde el presidente de la república regresa en vuelo comercial a la ciudad de méxico de la ciudad hasta la ciudad de méxico hasta la semana del bar de méxico va a ser el Chelsea de méxico y la ciudad de méxico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.